Todos buscamos mejores formas, mejores detalles, mejores tácticas, algo que nos haga mejor negociador. Y acá te quiero mostrar un par de ideas, cinco ideas que te van a ayudar a mover eso, a tener una ventaja en la mesa, a cuando estamos en la mesa saber lo que está pasando. ¿Para qué? Para que tengas, para que te puedas proteger. Hay veces que somos ingenuos, hay veces que no nos damos cuenta, hay veces que comentamos cosas que no tendríamos que haberlas comentado. Disculpame, es la verdad. No es mentir, sino es que decimos cosas que no ayudan a nadie, que no ayudan al otro. Damos señales equivocadas. Veámosla, son cinco, después hay otro video, hay tres videos de este mismo tipo. Y te invito a que te suscribas, más de mil videos acá en este canal. Lo primero es, etiqueta tus concesiones. Cuando das una concesión, explícala, te decís el por qué. Cuando yo doblo etiqueta es, mirá, yo te doy este libro. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a esto, tal otro, tal otro, y vos me estás entregando tal cosa. Es distinto a que yo te diga, yo te doy este libro. Period. Period. Punto. No, no sea, en negociación es muy importante psicológicamente ayudarnos mutuamente, ayudar al otro, para que el otro tenga, ¿qué? Reciprocidad. La gente que capta esa reciprocidad. Cuando captamos, cuando agarramos eso, es cuando hacemos parecer que estamos dando más, que estamos ayudando, que estamos en una coordinación, que estamos, ¿qué? Pensá en esto, que estamos en un proceso. El proceso, cuando una persona está en un proceso y tiene progreso, ¿quiere seguir o no? Cuando vos estás haciendo algo, estás aprendiendo de este video, y te das cuenta que estás aprendiendo, etiquetas tus concesiones. Entonces, ¿quieres seguir o no? Claro que cómo seguir. Entonces, ¿y cómo hago? Y bueno, es el por qué. Es simplemente, después de la concesión que das, le das el por qué. Porque si no, pareces desesperado, no, te doy este libro, no, 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 te entrego tal cosa, no. Te la entrego por tal y tal cosa, hago esto. Siempre nos ayuda mucho más cuando las etiquetamos. Y concesiones es muy importante. Te tenés que preparar, baja la hoja de preparación, está acá, el link de preparación. Bájalo para prepararte en todas tus negociaciones. Entonces, vamos al punto 2. El punto 2 es evitar el regateo sin sentido. Y eso soy totalmente serio. Hay gente que es muy inteligente con el centavo, pero muy estúpida con el dólar. ¿A qué me refiero con esto? Es un refrán que se dice acá en Estados Unidos. Hay gente que está regateando, 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 y no se da cuenta que puede obtener muchos, muchos dólares. Si en vez de regatear eso, ve el total de la negociación, el total de la relación. Yo estoy regateando y lo estoy haciendo poner nervioso, lo estoy cansando, cuando por otro lado puede ser un cliente que me compra todas las semanas. Y eso es lo que quiero hacer. ¿O no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Entonces pensemos, no peleemos por pelear sin sentido. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo y a la gente no le gusta perder el tiempo. Y peor de todo, a la gente no le gusta trabajar y lidiar con gente que te hace perder el tiempo. ¿O no? Y no negocies un punto. Che, ¿cuánto me pagas por esto? No, no. Negocia grupos, grupos de cosas. Evita el regateo, negocia, negocia un paquete. Bueno, esto, esto y esto. Tres cosas juntas. Estamos haciendo un acuerdo. A mí si me dicen, oh Pablo, ¿me vas a hacer un descuento? ¿Por qué? Descuento, a ver, explícame más. ¿Qué es lo que estamos? No, 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 no. Explícame, ¿cómo me vas a pagar? ¿Dónde va a ser la presentación? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué seguimiento hay que hacer? Hay un montón de elementos que van a variar en el precio que te voy a dar. Un montón de elementos. Pero claro, si me negocio en un elemento, después vamos a tener que ir a hacer, y eso genere regateo. No te olvides, evita ese regateo, busca hacer las cosas en grupo, tenemos que ser inteligentes en eso. Tercer punto hay que ir al darte, y este es espectacular, mucha gente se confunde. La oferta, ¿cómo hacemos? La oferta, hace dos o tres ofertas y ponela simultáneamente. Fíjate la fuerza que tiene, que cuando vos tengas una, yo doy esta oferta o esta, me da lo mismo. Bárbaro, dale simultáneamente, mira, te puedo dar esto o esto. Eso hace que la gente empiece a ver y empiece a darse cuenta. Y yo muchas veces le digo, mira, yo sé a dónde quiero ir, soy flexible cómo ir. No, yo quiero ir a Roma, pero hay muchos caminos que tenemos en Roma, ¿o no? Entonces, sé flexible en eso, dale, y lo fuerte, lo más fuerte de esto es que la gente empieza, me gusta esta por tal cosa, pero esta no me gusta por esto, me gusta esto por esto. Entonces vos empezás a armar las cosas y vos te das cuenta que estás eligiendo todo lo que no te gusta, todo lo más caro para vos, o esto. Entonces, puedes hacer esa combinación. La flexibilidad en negociación es importantísima. Tenemos que ser flexibles. Yo siempre digo, si quieres ser duro como un roble, tienes que ser flexible como un sauce. Vos viste los árboles y tenemos que trabajar de esa forma. No te olvides nunca. Tenemos que saber a dónde queremos ir, pero tenemos que ser flexibles en cómo vamos a ir. Y dando dos ofertas, tres ofertas simultáneamente, vas a obtener muchísima más información. Y le das esa sensación de poder al otro. Porque el otro está con toda esa abundancia, empieza a elegir y vos estás estudiándolo. Estás estudiando su movimiento corporal. Estás estudiando sus ojos, su mirada, su vista. Estás estudiando, estás viendo, estás viendo cómo abren los ojos. Estás viendo cómo se miran entre ellos. Estudia a la gente. Tenés otros videos acá de la parte corporal, toda la comunicación no verbal. Las tenés acá. Acá tenés más de mil videos. Suscribite y busca mi libro. Nunca temas negociar. Tiene 110 preguntas claves. Tiene un método. Búscalo en Amazon que te va a ayudar muchísimo. Para este, una de las habilidades más importantes para todo. Para jugar al fútbol, hacer deporte en la empresa, en la familia. Las familias con buenas negociaciones. Son familias sumamente exitosas porque se ayudan entre ellos en vez de sacarse los ojos como otras. Hay familias que creen que pelear es normal. Para nada. Para nada. Hay que discutir. Hay que acertar. Hay que ver el conflicto y analizarlo. El otro punto. Cuarto punto que te quiero dar. Las reacciones iniciales son clave en toda negociación. Escuchaste bien. La reacción inicial. Si vos me das algo. Vos me decís. Pablo, te doy tanto. Y yo te digo. Uy, déjamelo pensar. Y me voy, ¿no? Y vuelvo. Y digo. No, no, no. No, es imposible. Yo te dejé 20 minutos pensando. Manejando. Vos te hiciste la idea de eso. Entonces, si yo sé que eso es imposible, la reacción inicial mía tiene que ser. No, imposible. No, no, no. Mirá, nosotros tenemos. Y seguimos en la discusión. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos? ¿Cómo nosotros mandamos un texto? ¿Cómo nosotros solicitamos la reunión? ¿Cómo nosotros? Todas esas reacciones que están al principio van a ser observadas. Decime vos. Pensá vos ya mismo. Anótamelo acá. Vos no tomás nota. O no te das cuenta cómo reacciona tu contraparte cuando lo estás diciendo. Nos reunamos a negociar. Nos reunamos a hacer esto. Nos reunimos a lo otro. No, no. ¿No viste cómo estudiamos y cómo dijo tal cosa? Dijo tal otra. Mirá, quieren reunirse acá. Entonces, sé claro en todo. Sé claro en todo esto. Pero no te olvides esa importancia que tiene de actuar inmediatamente en eso. Porque las primeras reacciones, esas iniciales, van a tener mucho poder en la negociación. Y van a ser algo que lo vamos a tener que llevar a cabo todo el tiempo. Por eso, empieza bien. Siempre empieza bien. Hay algo con esto que quiero prestar atención. Y toma nota de esto. Pero cuando uno puede escuchar al otro, cuando uno le da la oportunidad al otro a que hable, a que se exprese, el otro se siente más cómodo con uno. Entonces, si de golpe hay una reacción tuya que vos no sabes cómo decir que no, que sí, hace preguntas. Hacelo hablar. Hacelo sentir en orden. Hacelo sentir en un lugar donde pueda explicar, donde pueda decirnos las cosas. Y de ahí vamos avanzando. No te preocupes de que tenés que reaccionar, tenés que inmediatamente decir las cosas perfectas. No, las preguntas. En mi libro, nunca temas negociar. Lo podés conseguir en Amazon. Acá pongo 110 preguntas. ¿Sabés por qué? Porque mientras más preguntas hagas, mientras mejores sean tus preguntas, más calidad como negociador, ejecutivo, gerente vas a tener. La gente te va a analizar por la calidad de preguntas y lo difícil que le fue a ellos contestarla y qué inteligentes fueron. No te van a analizar porque reaccionaste muy rápido. Te van a analizar por esa calidad. Entonces, pensemos siempre. Y hay preguntas genéricas. Acá las fui poniendo todas. Encontré 110 preguntas genéricas. Hay un capítulo entero con preguntas. Hay un capítulo entero de preparación. Que eso es lo que te motiva, eso es lo que te hace hacer y trabajar hacia buenas preguntas. Esas son las mejores formas de negociar. Y el quinto punto, comprenda y respete sus limitaciones. Todos nosotros tenemos que comprender y respetar que tenemos limitaciones. Y en base a eso, trabajar. Cuando nosotros estamos en una negociación y no sabemos que tengo una limitación en el presupuesto. Tengo una limitación en esto. Y no respeto eso, no respeto las otras partes. Se complica. Porque después, la empresa queda como mentirosa. Yo como mentirosa. Todo el mundo queda mal. Entonces, tenemos que comprender. Si yo tengo que hablar con finanzas y entender exactamente qué plazos puedo dar. Y no busques eso. Entender las limitaciones. Es mucho más fácil una negociación. Es mucho más productiva una negociación. Donde vos empezás la negociación. Y vos das esas limitaciones. Las vas armando en la cabeza del otro. Que agarrar y no respetarla. Y después tener que volver a decir. Che, ¿te acordás que yo te prometí 120 días? No, no. Son 30. ¿Entendés? No. Te van a matar. Te van a matar. Así que. Viste esta. Estudiaste estas. Pone tus preguntas. Escribime. Yo personalmente te contesto cada una de las preguntas. Si no, fíjate. Vas a ver. Y bueno. Y vamos a ver otro video. Quiero que veas estos puntos. Estos puntos son de la Universidad de Harvard. Son las mejores formas de negociar. Vamos. Ya mismo a ver otro video.